Hola, mi nombre es Rafael, él es Juan, somos el equipo de mantenimiento para el sistema de drenaje sirviendo a nuestra comunidad por más de nueve años. El mantenimiento adecuado de nuestro sistema de drenaje es importante para evitar obstrucciones, inundaciones y para eliminar los contaminantes dañinos antes de que regresen a nuestras fuentes de agua. Recuerden este lema, solo lluvias por los drenajes. Ayúdanos a mantener el sistema de drenaje eficaz, evitando que los escombros, las hojas y los recortes de céspedes entren en los depósitos de recogida. Desechen los aceites de motor, pinturas y otros productos químicos de manera adecuada y nunca los arrojes a los drenajes. Para obtener más información sobre el mantenimiento de aguas pluviales, comuníquese con el Departamento de Obras Públicas en la información que se indica a continuación. Y recuerden, sigamos resaltando la belleza de nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!